Música Devocional correspondiente al día de hoy, octubre 12, nuestra máxima prioridad. Leemos en Lucas 10, 38 al 42. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea a donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Cuál hermana del relato de hoy le describe mejor a usted? ¿Está distraído, estresado o ansioso por aprender del Señor? Durante la visita del Señor Jesús, Marta dejó que servirle se volviera más importante que escucharle. Aunque ambas hermanas estaban expresando su amor y su preocupación por el Señor a través de sus acciones, María eligió la mejor manera. Ahora, a veces en el ajetreo de la vida perdemos de vista lo importante que es refrescar nuestra alma con la presencia de Dios. Aunque el Señor no quiere que descuidemos nuestras responsabilidades, es necesario que dediquemos parte de cada día orando, leyendo y meditando en la Biblia. Nuestra relación con el Señor debe tener el primer lugar por encima de todo lo demás en la vida. Nuestra mente y nuestro espíritu necesitan ser renovados cada día con la palabra de Dios para que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, afectos y acciones fluyan de la aplicación de las verdades espirituales. Pero, como hemos descubierto todos, esto no es fácil. Nuestra naturaleza egoísta clama por la supremacía y el mundo, con todas sus búsquedas, placeres y tentaciones, nos anima a buscar complacernos a nosotros mismos. Nada debe sustituir su relación con Dios, al igual que María, aparte tiempo para escuchar y aprender de Cristo. Amén.